Hola que tal amigos, hoy les traigo esta pulserita que es de nudo plano, miren la podemos hacer en diferentes colores y con diferentes materiales estas están hechas con un material que se llama cola de rata del número 2 ya se los había mostrado en otros de mis videos pero ahora voy a hacerla con este otro material que es nylon del número 18 y voy a utilizar el color rojo para explicarles lo que significa el nylon color rojo puede estar tejido de cualquier manera, en los bebés se utiliza para que no les hagan mal de ojo en los adultos repele cualquier energía negativa como son las envidias, la mala vibra, el egoísmo entre algunas otras también su color significa que es energía y fuego es de preferencia importante poner la pulsera en la mano izquierda porque nos da protección y en los novios ellos lo utilizan para unir sus destinos esta es una creencia que viene de Asia Oriental y se designa a las llamadas almas gemelas ese es el significado de la pulserita en color rojo muy bien vamos a empezar a mostrar los materiales como siempre nuestra tabla con pinza unas tijeras un encendedor por supuesto el hilo yo voy a usar como les comentaba el nylon del número 18 y ahora vamos a agregar este brochecito que nos va a ser de mucha utilidad de hilo vamos a usar un hilo de 57 centímetros y vamos a utilizar uno de 1.40 muy bien ya mostrado los materiales vamos a empezar vamos a poner el hilo doblado por mitad el de 57 centímetros lo vamos a agarrar de la tablita con pinza y del otro lado vamos a poner la otra pinza para que lo sostenga y se nos haga más fácil trabajar yo ya previamente les hice un nudito porque este hilo a veces se da por irse deshilando entonces ya les puse un nudito por el otro lado perdón aquí se me hizo un nudito déjenlo deshago yo acostumbro ponerle el encendedor aquí abajo para que levante un poco pues ustedes pueden poner lo que ustedes gusten muy bien ahora vamos a pasar el hilo por la parte de abajo hasta que quede justamente a medias y le vamos a hacer un nudito como el que todos conocemos y lo vamos a apretar hasta donde quiera que le quede el ojal yo lo voy a dejar ahí y ahora como la otra pulsera igual vamos a hacer el número 4 vamos a pasar el hilo por la parte de abajo y lo vamos a sacar por a medias así como en cruz luego vamos a hacer lo mismo del otro lado vamos a formar una P vamos a pasar el hilo por encima y luego por debajo en forma de cruz y lo vamos a sacar por a medias nuevamente hacemos lo mismo lo pasamos por debajo luego por encima del hilo y luego por a medias y sale por abajo de esta forma otra vez la P otra vez por encima del hilo y luego por debajo en forma de cruz y luego por a medias nuevamente así vamos a hacerlo todo el tiempo recuerden hasta ajustar yo 15 centímetros a mí hasta 15 centímetros me gusta pero ustedes lo pueden poner hasta la medida de su mano y así vamos a continuar toda la pulsera recuerden que si se distraen basta ver el nudito que se forma para saber de qué lado van miren ahorita que yo haga del otro lado el nudito nos va a quedar de este lado entonces si yo me distraigo por cualquier cosa al volverme a acomodar ya sé que sigue de donde está el nudito miren como les comentaba la otra vez si quieren hacerle una línea en su tabla para que no tengan que estar midiendo con eso sería todo para que para que no tengan que estar midiendo cada que gano una pulsera si ya tienen ustedes más o menos la medida de la que la quieren hacer miren listo entonces lo seguimos invitando a que se suscriban y a que nos dejen un like si les gusta nuestro video y que toquen la campanita para que puedan recibir todas nuestras notificaciones ahora lo único que nos resta es cortarle la orillita lo que nos sobra le quemamos recuerden con la parte parte azul del otro lado igual y nuestras puntas miren como esa que me quedó larga le corto un poquito más listo ya quedó nuestra hermosa pulsera miren quedó realmente bella para ponerla pues nada más hay que meter esta puntita por el orificio y con esta hacemos el nudo miren sería todo aquí tienen que tengan una bonita tarde hasta pronto bye